Hola, ¿cómo están? Este es mi primer video en castellano y no puedo creer que lo estoy haciendo porque tengo un canal hace años y hablo en inglés, pero me interesa llegar a muchas personas entonces pensaba que hablando en inglés iba a llegar a hablar con gente que en realidad es lo que hice si ven mi canal son todos los videos en inglés y tengo gente en todo el mundo de habla inglesa y además me encanta hablar en inglés, pero como estoy tratando temas que son relacionados con la salud mental, la psicología y como yo soy counselor estudié en Estados Unidos, tengo una maestría, el Master of Science, Degree in Professional Counseling que es muy distinta a la que se estudia acá, entonces como estudié en inglés y todo eso empecé a hacer videos en inglés y como viví en Estados Unidos y atendí gente en Estados Unidos y bueno, como ahora yo estoy viviendo en Argentina y quiero atender gente también en castellano porque me interesa sobre todo las personas que necesitan hablar en inglés también biculturales o que son expatriados o todas esas personas que necesiten terapia me encantaría atender porque como quiero aprovechar mis conocimientos en inglés entonces bueno, y entonces hoy decidí hacer un video sobre narcisismo y cuánto puede impactar en una persona y el daño que puede hacer en una persona y quería hablar un poco sobre lo que es el narcisismo hay distintos tipos y no solo la persona que se está sacando una selfie porque no necesariamente porque me saco una selfie y soy un narcisista hay algo que se considera narcisismo saludable digamos, hay gente que no le gustan esas dos palabras juntas pero yo creo que sí, que todos tenemos un poco de narcisismo saludable y que eso es sacarse selfies cada tanto no necesitar sacarse selfies cada dos minutos o todos los días pero digamos, todo lo que sea balance en psicología se considera positivo o sea, tampoco esconderse de una selfie porque ¿por qué? porque no sos narcisista por sacarte una foto entonces, bueno, el narcisismo no es eso es un continuo en donde lo más alto, que es lo que está clínicamente diagnosticado hay grandiosidad y todo eso pero también llevado a la narrativa a cómo habla la persona, a cómo se maneja siempre centrado en sí mismo por ejemplo, el encubierto, el narcisista encubierto no se saca selfies, no está en los medios de comunicación como Instagram o Facebook o lo que sea no tiene Facebook nada porque justamente es encubierto su abuso ocurre en su casa o en su parroquia o en su iglesia y las personas que son víctimas de esto no se dan cuenta si no a lo largo de los años inclusive hay neurólogas o neurólogos hay médicos, hay gente súper capacitada que descubrió luego de muchos años que era víctima del abuso narcisista entonces yo quiero traer luz a este aspecto y ayudar a la gente a que reconozca los distintos hay modos de reconocer si uno está metido en esto porque es como, ¿vieron la película Matrix? es como tomar la pastilla roja que empieza a ver todo como es la realidad la triste realidad, pero en este caso es triste porque ves la realidad pero todo esto tiene una parte muy positiva que es recuperar recuperar tu personalidad, tu persona tu autoestima recuperar todo lo que sea tu identidad es algo que se puede lograr si vos sentís que estás todo el tiempo pisando así como cascarita de huevo walking on eggshells se dice en inglés porque pensás que cualquier cosa puede afectar a tu pareja o a tu madre o a la relación que sea conflictiva en este momento tu amiga que puede ser la narcisista o el narcisista o tu pareja, tu esposo o tu esposa puede ser varón, mujer, joven, viejo lo que sea uno no se da cuenta cuando está metido en esto entonces yo quiero ayudar a estas personas ya que soy counselor me interesa este tema tengo experiencia en eso personalmente también y es muy confuso puede ser muy confuso y hay muchas formas de reconocerlo y yo los voy a ayudar en estos videos y espero que me sigan así que bueno los espero para indagar más en este tema y déjenme saber si les interesa o no y también hago videos de lifestyle de vlogs y eso porque esto lo empecé como un hobby pero bueno ahora es como que ya me lo tomé muy en serio y es parte de mi carrera y como atiendo gente con estos temas me estoy especializando mucho vivo estudiando porque me apasiona esto si estás escuchando esto es porque te interesa y si estás averiguando es porque es muy posible que estés lidiando con esto pero creo que uno puede ayudar muchísimo en la parte de dar información quiéranse mucho cuídense y ese es el camino para curarse y sentirse bien es quererse y como dice Oprah no sé si conocen a Oprah Oprah habla de fill your cup llenar tu taza para poder después desparramar y ayudar al otro o desparramar lo que te sobra recién cuando tu taza está llena recién ahí es cuando podés ayudar al resto ese concepto es la base de de la curación interna o sea de sentirse bien y en este caso el abuso emocional es fundamental así que bueno vamos a ver todos estos temas los espero en el próximo video gracias chao suscríbase chau 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 Gracias por ver el video.